Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos con otro nuevo tutorial. Vamos a seguir haciendo tutoriales de modelado. Y os quería hablar de un script que he encontrado por recomendación de un amigo. Es algo parecido al camera matching, al photo matching, creo que se llama, de SketchUp, en el que ya sabéis que podemos, a partir de una fotografía dada, podemos generar una cámara equivalente en la perspectiva. Para que podamos calcar la fotografía, en este caso se ha desarrollado un script para modo, que hace este mismo trabajo. Os enseño un poco desde la vista de cámara. Esta es una imagen que yo he puesto de fondo y utilizando este script, que lo tengo aquí instalado, pues he conseguido muy fácilmente y prácticamente en segundos, conseguir una cámara que me cuadre con la perspectiva de la foto bastante bien. Entonces os voy a explicar dónde podéis conseguir este script, que es gratuito. Os voy a explicar un poco cómo se instala, que es una cosa bastante sencilla también. Y vamos a ver un poquito el funcionamiento, que es también súper sencillo, tiene cuatro botoncitos. Y el proceso, pues ya os digo que es súper simple. De manera que, sin más, pues vamos con ello. Os voy a explicar cómo funciona este script. Bueno, este script, es decir, lo primero que está alojado en GitHub. Tenemos que ir a esta dirección, que os la dejo como un enlace en la descripción del vídeo. Entonces lo que hacemos es descargarnos una de las dos opciones, la que más os guste. Yo me descargué la versión zip. La descargáis y la descomprimís. Yo ya la tengo previamente descomprimida, aquí. Entonces para instalar los scripts en modo, tenéis que hacer lo siguiente. Tenéis que abrir modo. Abrimos modo y nos vamos a sistema. Y tenemos aquí esta opción. Abrir la carpeta de scripts del usuario. Entonces esto nos lleva directamente a donde tenemos que guardar los scripts que nos descarguemos. Con esto abrimos la carpeta donde hemos descargado el script y sencillamente lo copiamos. Así que lo copio y lo pego aquí. Con eso ya estaría. Ahora ya podemos cerrar modo. Y volver a abrirlo para que recargue el script que acabamos de instalar. Vale. Y ahora si os fijáis, veis aquí un nuevo botoncito. Que le podéis apretar para sacar el panel. Y esta sería la herramienta de Camera Match. Que funciona de la siguiente manera. Tenemos que cargar primero una imagen. Claro está. Con este primer botón, cargar imagen. Y yo he elegido pues este, por ejemplo. Y aquí nos coloca la imagen. Ahora lo que tenemos que hacer es establecer los puntos de fuga para la perspectiva. Esto lo hacemos con este segundo botón. Que no es otra cosa que una herramienta para dibujar curvas. Entonces le damos y vamos dibujando no curvas, sino rectas. Por ejemplo, voy a utilizar esta línea. Así que dibujo una línea que siga esa perspectiva. Esto sería para el primer punto de fuga. Y luego otra línea que puedo usar sería, por ejemplo, una de estas. Me viene bastante bien. Así que voy a pulsar mayúsculas. Hago clic para iniciar una nueva curva. Y dibujo esta segunda curva para que coincida con esta línea. Ya tenemos esas dos. Necesitamos otras dos que sean perpendiculares. Pues en este caso yo voy a utilizar toda esta línea. Mayúsculas clic. Y dibujo esta línea. Y luego necesito un segundo punto de fuga. Pues me podría valer, por ejemplo, esta línea. Mayúsculas clic. Dibujo esta línea. Y ya tendría esas cuatro referencias que necesito. Bien, ahora si voy a modo de selección de bordes. Voy a seleccionar esta y esta. Y voy a apretar este tercer botón que es el primer punto de fuga. Y hago lo mismo con las otras dos. Selecciono esta. Selecciono esta. Y establezco el segundo punto de fuga. Con eso ya estaría. Lo único que voy a hacer es darle a este último botón para generar la cámara. Así que le damos. Y ahí tenemos nuestra cámara generada. Si veis en la lista de ítems nos ha creado una nueva cámara. Esta es la que vamos a usar. Esta es la que se corresponde con esta perspectiva. Entonces, si ahora ya vamos. Esto lo podemos cerrar. Y ahora ya podemos ir modelando. Sabiendo que la perspectiva nos va a cuadrar. Entonces podemos... Para que lo veáis. Podemos ir generando, por ejemplo, la escalera. Ya veis como nos coincide perfectamente. Voy a extender este borde. Este también lo puedo extender hacia allá. Ya veis como nos está. Respetando la perspectiva en todo momento. Podemos subir por aquí. Ponernos a hacer las escaleras. Y bueno, esto ya es cuestión de ir dedicándole tiempo. Hasta crear la escena entera. Con la comodidad, ya lo estáis viendo, de que sabemos con seguridad. Que la perspectiva nos va a cuadrar. Siempre, por supuesto. Teniendo muy en cuenta que hayamos hecho una estimación correcta de lo que serían los puntos de fuga que hemos ido estableciendo. Pero bueno, en todo caso, pues ya veis que es extremadamente sencillo el uso de este plugin. Es muy, muy sencillo de instalar. Ya lo habéis visto. Se trata de copiar y pegar una carpeta. Y es una herramienta extremadamente interesante, en mi opinión. Que nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de hacer este tipo de trabajos. Si es que soléis hacer este tipo de trabajos en los que necesitéis calcar una perspectiva. Por supuesto, la descarga, ya os he dicho antes, la descarga os la dejo disponible en la descripción del vídeo. Os dejo un enlace. Para que lo podáis descargar, instalar, no hay que decir que es totalmente gratuito. Lo podéis usar a placer. Y bueno, espero que os sirva. A mí, desde luego, me sirve bastante y me es muy útil. Lo he descubierto hace poco tiempo. Y me ha parecido, la verdad, una pasada. Así que nada, este es el pequeño vídeo que os quería poner. Espero que os haya gustado. Ya me lo decís en los comentarios a ver qué os ha parecido. Si tenéis alguna duda, también podéis preguntarlo. Y si os ha servido, pues agradeceré que me dejéis un like. Que a vosotros no os cuesta nada. Y para mí, pues significa mucho todo ese apoyo. Sin más, me despido hasta el siguiente tutorial. Espero que paséis buena semana y os sigáis divirtiendo modelando con modo. Chao.